Hoy conozco en vivo a una Insta amiga que me trajo la pandemia. Se trata de Keke Martínez, que ella está en The House, obviamente. Esta mujer empezó estudiando arquitectura para terminar en comunicación social y volverse Influyency. Hoy nos acompaña y además trae a su nueva adquisición, la gordita Alana, que además nos acompañó en este episodio. No les quiero decir más, por supuesto, y disfruten de estos dos mujerones aquí en Deja el Show. Tengo a mi reina por fin conmigo. Emocionado, feliz, Keke, que estés acá y que hayas venido a Miami. Vamos a empezar. Y te emocionaste mucho. Emoción que ya habíamos cerrado en la puerta. Keke, Keke, para las personas que no saben, no nos conocíamos en persona. Nos conocimos hace, al principio de la pandemia. ¿Y cómo fue que surgió esta historia de amor? Yo te escribí por Instagram y te seduje. Y me dijiste, no, si ya yo estaba seducida. No, tú no me seguías, no vengas tú. Claro que sí. Sí me seguías. Yo te conozco por Carolina, yo desde la universidad. Verdad, verdad, verdad. Porque ella, una amiga mía, mi mejor amiga me decía, ella que hace muchas cosas con la boca y es demasiado cómica. Y entonces yo, claro, sí, te decía, está seducida. Entonces tú me dijiste, vamos a hacer un live y yo, ¡Aaah! Qué fino. Bájale volumen al grito. No, no, no. La gente está acostumbrada porque aquí somos todos muy gritones. Bueno, nada, grabamos eso y después entonces yo hice un live contigo y tu marido, que fue demasiado chévere. Me encanta además que casi yo, o sea, yo muchas veces conecto más con mujeres que con hombres. Y tu marido es de los nuestros. Está ahí, por cierto. No sé si la cámara agarra a la Ana. No, ¿verdad, Douglas? No agarra a la gorda. A la gorda, no, a la flaca. Es de que decirle con cariño flaca. Todas nosotras nos dicen gorda y a ella le vamos así flaca. Bueno, ella tiene celulitis en las piernas. ¡Ay, qué rico! ¡Eso es lo que es rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¿Has tenido ya tus momentos de amor y odio de la maternidad? O sea, con la lactancia fue un odio. Odio. ¿Ya no estás dando pecho? No, obvio, sí. Sigue dando. Sí, sí, sí. Ah, no, hay gente que no pudo y no pudo. No, yo siempre, yo no pude, no pude durante tres semanas, que fue horrible. Yo lloré todas las veces que leí teta durante tres semanas. Y de repente tenía un temita en el frenillo. ¡Ay, pollo! La jefa está hablando. Trae a la jefa si quieres, la jefa contigo. Quiere estar aquí, mi pinche bello. La bebé está acá, muchachos. ¿Una bebé? ¿Cuántos meses? Cuatro. ¿Cuatro meses? ¡Cuatro meses y medio! ¡Es emoción bella! Y ya está poniéndose brava, entonces quizás tiene hambre. Sí, pero bueno, el odio fue en las tres semanas que ella tenía frenillo. Ajá. Y entonces no se agarraba bien. Entonces, teta rota, sangre por todos lados, una cosa horrorosa. Fue cortarle el frenillo y solucionado. Y ahora darte, teta es mi deporte favorito y desde ese momento ya no odio nada. ¿Y eres de las desgraciadas estas que da pecho y adelgaza? ¿Estás adelgazando por dar pecho? No me ves, por supuesto que no. ¡Estúpida! No, pues que sí, estúpida. Quizás estás comiendo mucha pasta y quizás por eso no sé. Yo te veo igual, estúpida. ¿Qué será? ¿Me ves igual que la última vez que nos vimos que fue nunca? En cámara. No, o sea, bueno, no sé. Yo no te veo. O sea, sí he adelgazado, pero creo que era muy fácil porque engordé demasiado. Engordaste, te entregaste. Yo voy a ser así, quiero que lo sepas. Voy a ser esa gente que voy a comer como si un mañana. Pero no, pero yo no tuve una engordar así que tú dices placentero. Porque yo pensaba que yo iba a ser, yo soy bien gordita en la vida real. Y entonces yo pensaba que yo iba a ser de esto. En la vida real. Tengo antoma. Porque esta es la de mentira. Ajá. O sea, en pre-embarazo. Ajá, ajá. Quiero decir. Sí. Yo soy bien de, ay, dorito con nutella, qué rico. Dorito con nutella. No, pero sí me gusta como chuchería. Chuchar, yo también. Y después, o sea, dulce, después salado, después dulce otra vez, después salado. Y no sé qué sabor quiero. Entonces pruebo muchos, varios, todos. Todo, todo, todo. Ajá. Y yo pensaba que yo en el embarazo iba a ser así, pues, untar el dorito en la nutella. Ajá. No comí dorito. No me provocaban las chucherías. Comí, me llenaba antes. Y aún así engordé, no sé cuántos kilos porque al final no me pesé porque... No, ¿para qué? No, ¿y para qué? Eso es una estupidez. Pero, ajá, ¿y ya te recuperaste? ¿Ya te sientes tu peso? No, por supuesto que no. Lejos, lejos, lejos. Igualito, eso toma tiempo. O sea, Sasha le está tomando tiempo. Que qué pesado, marica, estar al mismo tiempo. Sí. O sea, es un poco pesado. Es horroroso. Mira, Sasha. O sea, de verdad que yo... La amamos, la amamos, que quede muy claro. Contación desemprenada. Y admiración plena. Yo tenía dos meses de embarazo más que Sasha. Y eso era una paz que a mí me daba porque yo decía, yo voy a recuperarme con ella. O sea, yo voy a empezar a hacer ejercicio cuando ella empiece a hacer ejercicio. Una semana de parida, la mujer montada en la caminadora. Y yo que no, chama, tú me da tiempo. O sea, tengo dos meses y una semana no me ha dado tiempo. Si yo estaba contando con ella dos meses por lo menos. Una semana. Está bien, mija. Ella tiene la caminadora en la casa. Y yo quiero una, bebé. Yo necesito una caminadora en la casa. Eso es una facilidad. Ya que me están poniendo... Ajá, que hables más cerca del micrófono. Digo, Dougie. Douglas y... Acuérdense que aquí está... Esto es como democrático. Este podcast. Así es cerca, mi amor. Así es cerca. ¿Has visto las vainas de SMR? Ajá. Ajá. ¿Qué sensación te da cuando ves a las tipas abriendo bolsas y haciendo ruido con las uñas al micrófono y chasqueando? No, o sea, no he visto tanto como tú, aparentemente. Y que aquí fue demasiado grande. O sea, y la gente estaba haciendo plata demasiado con eso y uno pobre. A mí eso me da igual. Yo soy medio sorda. ¿Sabes qué pasa? Que yo no... Hasta que tú no me dices, está pasando tal cosa. En cambio Héctor no es nada sordo y yo... A mí me encanta ese ruidito y Héctor es como... Y eso que tú eres músico. Porque los músicos... Yo tengo a mi cuñado que es músico y entonces de repente estamos en el carro y él empieza... Y entonces llega un punto que tú dices, bueno, ya, cuando se va a quedar quieto, ¿sabes? Que está un poco la dilla. Yo soy yo, ¿no? Yo soy la que empieza a hacer un ruidito y me gusta... Sí, es muy ruidosa. Y no te das cuenta, por ejemplo, si tienes a alguien al lado comiendo con la boca abierta y le escuchas el chasqueo. No, me doy cuenta si están martillando en la casa de al lado hasta que alguien diga ¿qué es el pedo con el martillo? Ay, pero qué divina tu vida. Te envidio horrible. Soy full sorda. A mí me dijeron que eso se me iba a curar cuando sea mamá. Que como que los niños todo el tiempo están haciendo ruido y están haciendo inventos y tú, si no suena que se está muriendo, lo dejas ser y ya está. O sea, yo no escucho ni la... O sea, ahorita estamos hablando en un ambiente que todo el mundo está callado y nosotros estamos hablando bien alto. Ajá. Entonces yo te oigo. Pero el 70% de las palabras que yo digo al día son, ah. Y pero tú no has ido a un otorrino, mija, que quizás tienes un jamón serrano metido en la oreja. No, yo me limpio los oídos todos los días. Pero eso no tiene que ver. Eso te lo juro que no tiene que ver. Quizás tienes senda cera bien metida. No, porque yo me limpio los oídos siempre con agua oxigenada. Bueno, yo no sé. Yo también soy una ladillita limpiándome los oídos y la última vez la tipa me empezó a... Me exprimieron agua caliente y me lavaban así y salió una vela. Pero ¿te lo has hecho alguna vez la de la oxigenada? Sí, 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 sí. O sea, ponerte así, echarte la oxigenada y sale burbujita. Sí, porque yo nadaba y siempre tenía otitis. Todas esas cosas yo me las aprendí, pero no. Y siempre tengo una sucia del lado que duermo. O sea, el derecho estaba limpio y el izquierdo estaba sucio. La última vez que me hice burbujita no salió nada, pero volveré a... Y ¿sabes qué? Me encanta el tubito este así que te pones, que se quema, que también chupa cera. Una médico me dijo que no lo hicieran, el famoso truquito de TikTok. ¿Por qué? No, no sé. Esto lo venden... Ay, mira, está a punto de... O hace caras de repente y tengo miedo. No, no. Ok, no. Todo bien con la gorda. Ah, te dije que no lo hiciera. Ajá. A mí me gustaría saber, pero no, creo que no sé. Bueno, es divertido. Lo que pasa es que sí te da un poco de miedo porque esa llama de repente se te va acercando a la oreja y se te sientes así como que es el pelo, marica. Me estoy quedando calva. La pestaña postiza, marica. Bueno, en este caso, el día de hoy. El día de hoy que tengo, señores y señores, senda peluca porque estaba grabando un show que teníamos que estar vestidos medianamente elegantes. Entonces, ajá. Ella debajo de esa suerte tiene un vestido. Sí, en verdad sí. Real. Pero está en flats, gracias a Dios, porque si no, no lo hubiese tenido que saludar y que... La nichería no se me quita con nada. ¿Cómo le estás pasando en Miami? ¿Estás bien? Divino, calorcito. O sea, se agradece demasiado, especialmente en diciembre. Allá donde yo vivo, mi casa está en 13 grados la sala. Ay, ese es fresco. Pero tú ahorita te mudaste más hacia afuera. O sea, afuera hace uno grado. En la casa adentro, un 3. Me muero. Sí, no sé cuánto. Ve, yo al frío a mí no me favorece. Siempre hablo de esto. Pero yo el frío me pongo roja, lloro. La nieve, si me cae nieve en el pelo, se me pone el pelo chicha. ¿Sabes? A mí el frío... Que es mi pelo de verdad, ¿verdad? Carne mechada. El frío es normal. O sea, yo creo que no me pone fea, ¿no? ¿No? Pero me pone más bonita el calor. O sea, el solcito, la playa, tú sabes. La cosa. Bueno, yo vivo en Miami y estoy más blanca que tú. Así que todo bajo control. Pero yo estoy de vacaciones, la gente, las que viven aquí, no van para la playa. No. Bueno, a mí sí me gusta ir a la playa, pero... Mucho de trabajar. No, bajo la sombra. Bajo la sombra y ya está. Ah, sí. Dios, Dios, Dios. No sé, marica, porque me voy llena de pecas. Y tú eres toda arrugada y tú toda lisa porque vives en Madrid, tapada, desgraciada. Yo tengo pecas. Bueno, pero las mías no son bonitas. Las tuyas son de las así como que soy surfista. Las mías son de esas que sabes que este chocolate te ensuciaste. Estas son mis pecas. Mira, mírame. Mira, son sucias. Pecas sucias. Ay, que nula. Claro que no. Pensé que así, que pecas tan nulas. No, que nula tú. Que te parezcan ver las pecas. Igual que la gente que se maquilla las pecas. Que nulas. Todo el mundo quiere tener pecas. Ah, no. A mí sí me gustan las pecas. Me parece que son lindas, pero las pecas así como esas. Las grandes, pues. No como manchitas así. Eso es porque no va suficiente en la playa. Las pecas tienen que... No, no, no. Déjame esa vaina. Es como los zancudos. No, no, no. Deja que esa vaina quieta. Dale pechuga. Dale pechuga. No, ella siempre tiene... Ella siempre tiene hambre, pero que tiene... Que quiere monchi. Ella es tragona como su mamá. Ay, ay, papá. No. Ay. Bueno, a mí no me importa darle la teta. No, pero si quieres ponemos una telita, una cosita así para que tú que yo. O no. O vete para allá. Hagamos una pausa. Diez minutos. Ve a darle teta. No, no, no. ¿Seguro? Me pongo aquí. Aquí no se me ve la teta. Queca se acaba de bajar con la silla para que no le vean la pechuga. No. Le vean la pechuga. Yo necesito que me inviten para un podcast, que tenga así pinganillo, porque yo me muevo mucho el micrófono, me voy, me voy... Ah, lo hago. Y no voy a hacer como... No, porque tú... No, y proyectan. Está bien. Vente, mi vida, vente. Dame comida, dame comida. No, no, pasen. Les presento a todos a mi marido. Al marido de la queca. Ahí está. Hola, buena, buena. Ay, esa gorda quedó muy bella. Hola, mi pinche. Quiere charura. Vamos a comer la titita. Ay, es muy bella esa gorda. Ok, vamos a darle unos segundos a queca. Mientras tanto, hacemos publicidad de mí. De mi merch. Miren mi franela. Este es un suéter que diseñamos de Guti, porque ustedes son los perros de plaza. Entonces, ya queca ya está lista, ya terminó la publicidad. Para comprar mi merch, allá abajo en la cajita de información. Se me dé la cara, ahora me voy a poner así. Ajá. Ah, no, que ahí se me dé la teta. El vaso, el vaso, toma. Es que eso sale con YouTube. Así. ¿Aquí? Acá, acá. Mira, ahí está. Ah, perfecto. Ahí está. Perfecto, que se vea. Una cosa fríamente calculada. Más para acá. Ahí, ahí está. Perfecto. Divino. Divino, divino. Mira, queca, ¿qué es lo mejor de trabajar en las redes sociales y lo peor de trabajar en las redes sociales? Lo mejor de trabajar en las redes sociales es trabajar desde mi casa. Ajá. Con mis tiempos. En mi casa. Con tu muchachita. Sin salir de mi casa. Ajá. En mi casa. Pero que ya va, porque ahorita con el tema de la pandemia, todo el mundo creo que tuvo una probadita de ese estilo de vida. Llega un punto que uno necesita calle, ¿o no? Mi mejor año. ¿De verdad? El 2020 fue mi mejor año. Bueno, también porque todo el mundo está consumiendo mucho contenido, ¿no? También, a nivel de trabajo, gracias a Dios, o sea, fue súper buen año, pero a nivel personal yo lo disfruté muchísimo, me casé en mi casa, me ahorré una boda que yo estaba haciendo por convencionalismo social, me gocé mi casa y me sigo gozando mi casa y me encanta. O sea, yo no soy nada paranoica, o sea, sí soy, sí he sido muy cuidadosa, pero utilizo la paranoia del COVID bastante más como excusa que nada. Uy, no hay que meter miedo, es que mucha gente no me da miedo al COVID. Ajá, sí. No me da miedo a eso. ¿No? ¿Y tú te la sufres? ¿A ti sí te gusta más la calle? Yo pido adaptando a que te tengas miedo a la boda. ¿Ah, sí? Es que sí, es que uno, eso es muy fácil. Yo vivo en una lucha interna constante de que quiero una vida interesante de mundo y recorrer el planeta entero, pero también me quiero poner en mi casa el pijama. Yo me gusta viajar, viajar rico. Ajá. Pero lo que no me gusta son como la vida social. ¿No te gusta la vida social? No, mucha gente, mucha gente me agobio. O sea, como que poquitico, sí. ¿Pero siempre ha sido así? Todo la vida, todo la vida. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Todo bien? Sí, ella está ahí como entre... ¿No tiene hambre? Está jugando con la teta. Está bien, así son las veces que he pasado. Ah, mira, aquí traen un cartel. Las cosas para tapar. Para tapar la bubi. Ajá, ajá, ajá. No vale, pero mira, así. Ahí está. Es que nunca habíamos tenido esta situación, dames y caballeros, y todo dominado. Ok, ¿y lo peor de las redes sociales? El estar expuesto y el, ¿cómo se llama? El que todo el mundo te tiene que decir todo lo que es el sincericidio de la gente. Que la dilla. Que la dilla, que la dilla, que la dilla, que la dilla. Y yo intento educar, esa es como misión en las redes. Yo sé, yo sé. Ay, por favor, un poquito de empatía, por favor, o sea, no entiendo, o sea, sí. Que no me digan lo que no me dirías si me encuentras en la calle. Y la gente como que parece que lo entiende, pero mentira. Y no te dicen, pero tú escogiste esta carrera. Tú te tienes que asumir todo este paquete porque tú escogiste esto y tú muestras todo tu vida y cálatela. Sí, no, claro. Y por supuesto, claro, ese es el pan de cada día. A ver, yo debo decir que mis niñitos son bien, bien cuchi y yo mucho hate no te tengo. Pero sí es lidiar con gente que no es, o sea, la gente hay de todo, ¿no? Entonces hay gente que es muy imprudente, que esa es su naturaleza y que, ¿sabes? Pero es verdad que las redes, la gente sí se respalda detrás de una pantalla y parece que como que no va. Yo te voy a decir todo. Cosas que yo no le digo ni al, o sea, aquí se puede hablar de... Sí, 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 de todo, díganme. Que yo no le digo ni a un chavista, ¿entiendes? O sea, yo no me meto en el perfil de un chavista a decirle cosas. Yo sí le diría a un chavista. ¿Tú sí le dices? Tú sabes que yo me soñaría con reconocer, porque creo que no reconozco a ninguno, a la hija de un chavista que esté millonaria por la vida. No, no, decirle, eres una... Tu papá es... O sea, esos videos que se viralizan de cuando se consiguen a esta gente. Y ni siquiera te diría groserías, diría como hizo la tipa hace poquito que le dijo, las vas a pagar. Y se volteó y se fue, porque el tipo pensó que la iba a saludar con cariño. Y él dijo, no, yo tengo que decir que la justicia divina existe y que las vas a pagar. No me acuerdo cómo se llamaba el tipo. ¿Cómo se llamaba? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Cómo vi de cuál es el video? Yo tampoco vi ese video. ¿No saben cuál es ese video? No, seguro lo vi en la publicidad de un Smart Trust. No, que si en Carabota Digital o una broma esa. Uno de estos bolichicos que hizo todo el dinero del mundo robándole a Venezuela y una tipa lo reconoció en un supermercado, una mujer con un cojones. Yo no sé quién es. Yo tampoco sé nada. Yo no sé absolutamente nada. No sé quién es nadie. Mi mamá me da risa porque mi mamá de repente, ¿sabes qué? Agarraron a no sé quién y no sé quién. Pero es mejor, Keca. Yo vivo feliz en la ignorancia. El otro día yo hablaba eso con Mónica Pascualotto, que ella dice que ya dejó de consumir las noticias, porque con el tema de las noticias ella se angustiada demasiado. Y en verdad, pues, yo no soy mamá y me afecto con cosas de bebés. Entonces, no, no lo quiero. Yo quiero pura diversión, pasarla bien, gozadera. Pero sí, bueno, yo no le escribo a nadie, nada. O sea, de hecho, hay veces que yo hablo con Héctor. ¿Qué pasa? En serio, ¿verdad? Yo a veces hablo con Héctor y es como que hay veces que cuando alguien pone algo y se... Cualquier tontería. O sea, se te ve la etiqueta y que yo voy a decirle, tipo... Y digo, ¿para qué? Seguro se lo dijeron 30 personas más, paso. Paso a avisarle. Pero yo no le diría eso a nadie. O sea, es que, ¿para qué? A menos de que se te... Mira, Keca, se te ve la teta, tápatela si no quieres que todo el mundo te esté viendo la pechuga. Eso sí, agradecido. Eso, pero, ¿sabes? Una cosa así como que yo sé que me gustaría demasiado que me... Pero que se me ve la etiqueta, ¿de verdad? No sé. Puse un ejemplo tonto. Muy tonto, pero yo lo entiendo. Pero estoy más concentrada en que se me ve la teta que la etiqueta. Tranquila, porque se ve nada más el muslo de la gorda, no se ve nada, nada, nada. Así que relajada. ¿Cuál es el comentario más feo que te habrán dicho, si te acuerdas? Ay. ¿No? No, no me acuerdo. O sea, o alguna vez te sentiste como súper hiperre que te contra mal, o no te ha pasado. Hace poco me pasó algo que me hizo sentir mal, me dio risa después, pero en el momento la pasé un poquito mal y nunca te lo conté. Me mandaron unos stories de una niñita, es que es demasiado nulo, pero sí me hizo sentir mal. De una chamita como de... tendría que 17 años, 15 años, es una niña. Y eran unos stories donde yo salía de fondo y ella estaba comentando lo gorda que yo estaba. ¿Podemos, por favor, hablar de lo gorda que está Queca? Mírenle el brazo, qué horrible. Sí, supuestamente, porque estaba embarazada. ¿Pero esto es una niña? O 17, por ahí, una chamba, una niñita. Pero tres horas hablando de lo gorda que yo estaba y de lo horrible que yo estaba y de que ella no iba, o sea, de que nunca quería quedar embarazada, pero no vaya a ser que se ponga como yo. Y yo pensaba como que... Pensaba como que no estás lista para quedar embarazada porque que es madura de tu parte, ¿no? Eres una niña. Estás pillando, sí. Pero sí me hizo sentir mal, o sea, fue como que, coño, qué chimbo. O sea, estoy clara que estoy gorda, pero de pana te vas a dedicar siete, no sé cuántos duras. Queca, pero, o sea, tú estás hablando como si fuera ese de los casos de televisión que comieron chitos que no se pueden levantar de la cama. 100%. No, primero no pasó eso, o sea, no. 100%, ¿no? Demasiado nulo, pero por eso digo, me hizo sentir mal porque obviamente yo estoy en un momento donde no estoy 100% cómoda, como me veo, me encantaría verme un poquito más parecida como yo estaba antes, pero bueno, que no pasa nada, que no es mi prioridad, o sea, para nada hacer ejercicio es mi prioridad ahorita. Pero bueno, eso, que es un comentario que me hizo sentir mal, pero que ya, lo superé rápido, pero que no te lo había contado. Coño, pero es horrible. Y aparte que las hormonas las tienes todas alborotadas también, entonces también si algo no te afectaba tanto antes, ahorita te va a afectar 100 veces más porque estás toda alborotada por la gorda. Temas de peso, señores, todos tenemos espejos en la casa, entonces andan a mamar, una mandarina. Esa, claro, súbete al cierre, tienes una vena en el diente, tienes un moco. Exacto, o sea, si es algo que tú puedes arreglar en 5 segundos, bueno, tienes algo en el diente, como dices que cae al cierre, pero si es algo que no, pues quédate callado y ya. A mí el otro día, entrando a Univisión, el de seguridad, me dice, ¡ay, te veo repuestica! Entonces, yo de verdad no he engordado ni he adelgazado, pero... Yo te veo flaquísima, estupendísima, una vaina del mismo. Estás bella. Mis otra vez. Te quiero, te quiero. He estado haciendo ejercicio, pero comiendo muy mal todo lo correspondiente. No estabas, la foto que pusiste antes de ayer con un vestido como rojo de... Sí, pero eso es metiendo la barriga con 18 fajas y tú sabes, tú sabes todos los quiquirihuiquis que hay debajo de esa ropa, déjate de baila, déjate de baila. No, 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 no. No fui para el mismo, por allá. Hay muchos quiquirihuiquis y después te paso todos esos truquitos, pero... Muchos truquitos, yo me... Después cuando me desnudo me asusto, me va a la rita. Estás loca, marica, ¿qué me importa? Que se asuste, que se asuste Héctor, que se joda él, ¿qué me importa? Juan Ernesto, mi esposo, cuando yo empecé a hacer videos de YouTube... Me veo demasiado enana aquí abajo. Mi bebé. además estás atrás y estás abajito o sea así como mi bebé bueno bueno Ernesto editaba mis videos cuando yo empecé a hacer YouTube ese hombre sabe pegar pestañas me dice tienes mal hecho el contouring hoy me preguntó tú también te estás maquillando las orejas y digo porque tienes más oscura la derecha que la izquierda y yo ay que gladilla yo no sé si es bueno que haya aprendido que yo hacer todas estas cosas sabe pegar tensiones pestañas toda la broma porque aprendió viendo mis videos y no sé si es algo bueno o algo malo que risa cuando quiera pero lo de las fajas aprendió aprendió acerca sabes las morenas acá muchas usan mucha peluca y él aprendió porque yo le dije las mujeres se rascan pegándose golpecitos en la cabeza o que tú las ves como con una uña así dándose así o un bolígrafo es por eso peluca, trentita entonces él ahorita se fija como las morenas en este país también le ponen más cariño a verse bien vas a un concierto y tú a esas mujeres todas plas pero plas plas y nosotras y nosotras y que mira zapato de goma porque con una cola como que vas por una marcha eso, eso y con lentes y aprovechando que todavía estás usando mascarilla para que nadie te vea y te reconozca mascarilla que maravilla se nos desnuda se nos desnuda lana se nos está poniendo sexy la gorda este si la mascarilla todo el mundo la odia pero yo no yo siento que hasta para el día más ojeroso que tengas una pepa eso siempre fue como demasiado productivo y demasiado divino en esta vida si yo no estoy nada en contra de la mascarilla yo tampoco y de hecho aquí estoy o sea a ver no estoy en contra llegué me asusté con que aquí en Miami ya como que no se usa el COVID murió en España todavía la tienes que usar en todos lados cerrados en el exterior si puedes no y a mi no me molestaba para nada aquí estoy me estoy mal acostumbrando me va a costar la vuelta sobre todo el avión si el avión si es muy marditico eso si eso si te lo tengo pero a mi tampoco me ha costado nada la mascarilla me encanta me parece fabuloso y también te protege el sol siguiendo hablando de lo otro siguiendo hablando y más nunca te enfermaste exacto a mi no me ha dado ni una no COVID que yo soy de las vírgenes de COVID tú a mi me dio que se hace un mes y me dio mucha rechera porque me las echaba así como tú desgraciada me dio demasiada rabia y yo estoy no y me la pegó mi esposo no eres suficientemente asustiada no o tu esposo no lo es fue mi esposo y porque empezamos y que hacer ejercicio porque digo y que porque sabes cuando la gente hace ejercicio pero que lo hace como de mala gana eso soy yo eso soy yo ayer por eso no fui ah si esa es la excusa yo si voy pero hago así como hago un como los burpees sabes que no lo terminas hacer y que aplaudes no la vuelvas a recoger no ok no la vuelvo a recoger está bien está bien mira el otro hace no mucho hice con quien fue que hablé de esto con led varela que era lo mejor de ser mujer y que era lo mejor de ser hombre me gustaría ahorita en la perspectiva de una mujer y que es lo mejor de ser hombre aunque no lo sea aunque no lo eres pero tú tú lo ves o sea ciega no eres coño que es lo mejor de ser mujer ay ser mamá si ay que cuchi es muy cuchi mientras que te dando teta es lo máximo porque ellos no pueden y nunca van a saber que se siente tener una persona en la barriga es verdad eso fue espectacular si ay que fino es demasiado es demasiado cool o sea aunque tú pongas la barriga y sientas tal no se siente desde adentro lo mismo y luego yo todavía no me creo que esta mujer vivió dentro de mí y que nació de nada tú sabes que ese es mi shock más grande de cuando tú eres cuando te conviertes en mamá o sea yo lo viví con mi hermana y mi cuñada y yo decía miércoles ahorita eso es tuyo ¿sabes? yo lo hice como que ese proceso es muy loco yo lo hice yo lo hice con ayuda de mi maridito obviamente pero todavía dice ¿te lo crees ya o todavía no? no ¿verdad? es así como un bebé prestado que estás cuidando la mascota de alguien ¿qué dijo? un pedito siempre decía que suele grabarlo o sea siempre hablamos de peos pero nunca habíamos tenido un bebé pero eso es muy cuchi y este no cuenta es muy cuchi y no fue pedito fue pupusote la única mamá en el mundo que celebra que la guarda no mentira los niñitos que son estéticos le celebran cuando van al baño esta no es ni un poquito estética no tenemos ese problema no pero tenía ese muy bonito servidito se escoció un poquito ok no escuché no escuché pero cuando después es lo máximo es lo máximo es lo máximo es lo máximo y todo lo que conlleva es lo máximo y es lo máximo o sea dar vida wow y que tiene que ser lo peor de ser mujer la regla bueno la regla lo máximo no tener la regla todavía no me ha venido la regla lo máximo se fue recomendado ser mamá para que demasiado tiempo se la regla la mujer va a tener 18 muchachos nada más para que el resto de su vida pero porque la pasas muy mal cuando te viene la menstruación a ti te da igual a mi o sea ya llegó como yo nadaba y ahí si maltripeaba demasiado en natación porque tenías que aprender a hacer unas cosas desde muy chiquita con tampax esa broma era una heladilla entonces como que ya lo normalicé como que ya no dejo si me siento mal si es una heladilla y últimamente estoy muy insoportable cada 3 días antes de la regla mi esposo y yo peleamos horrible y es mi culpa yo lo admito 100% a mi yo me pongo como así como las hormonas raras a mi siempre me sale una pepa gigante ajá a mi es la barbilla una sola gigante un embarazo aquí o sea yo tengo un lunar por aquí que siempre he pensado que sigue siendo una pepa que nunca me terminó de salir de alguna regla es gigante ay la desangradera me da fastidio porque yo además me desangro ah es mucho me desangro es mucho entonces lo máximo no tener la regla y lo mejor de ser hombre no tener la regla no lo mejor de ser hombre ay ya tiene demasiadas cosas cool si no maquillarse es muy cool coño no porque se ven escoñetados todo el tiempo el pelo mira no mentira míralo míralo no mira en español no es una super polémica porque una persona dijo ay que suerte tenemos las mujeres que nos maquillamos por eso está el hombre que no se puede maquillar para quitarse la mala cara y salieron todos los make up boys a reclamar que como que no se podía maquillar hombre si se puede maquillar no es lo tradicional que hace la gente exacto no se puede maquillar yo trabajo con pura gente que está maquillada borja el otro día tenía más base que yo retiro lo del maquillaje porque es verdad que uno me lleva mala cara que puede ser lo más cool hacer pipí en cualquier lado y que sea socialmente aceptable porque yo realmente me hago pipí en cualquier lado a mí no me importa y yo me agacho por ahí una cuneta una cosa no resuelve es como que estos tienen fotos mías haciendo por ahí pipí en Asturias en un monte me dieron ganas de pipí y yo bueno pero eso eso es normal que uno está en un viaje largo y terminas haciendo eso pero Juan Ernesto mi esposo que vivió mucho tiempo en España me decía que hubo un tiempo que las mujeres en medio de la calle se metían como en un callejón y eso es muy sí pasa de verdad en la noche rumbeando en serio pillado ya vas haciendo pipí en medio de la calle sí no lo puedo decir no lo puedo decir porque le quitan el lado a la queca es alguien que conocemos y ustedes también no mentira no voy a decir más ajá sí yo también creo que hacer pipí en cualquier lado y no tocar nada porque nosotros las mujeres tenemos que hacer como cositas hay que cerrar seguro ustedes están ahí en un lado en un lado aunque ven acá Héctor y Douglas ustedes deben ser demasiado incómodos cuando haces pipí tienes una persona demasiado cerca al lado hay una regla hay una regla no escrita ¿no? no sé es lo más incómodo del mundo y cuando estás en el gimnasio sabes que te vas para el baño y toda esa gente ¿puede ser una rosería? sí 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 los huevos alegres porque el mundo hay huevos sí es raro es raro a ver no es que exista una regla escrita pero el deber ser es que si yo estoy aquí por lo menos dos o tres espacios más allá porque no haces nada al lado mío o sea ¿qué más hacemos? ¿qué más quieres? entonces es como complicado sí nosotros no o sea a ver creo que las mujeres podemos hacer pis en el mismo cubículo en la misma cosita porque nosotras nunca estamos como ¡raa! exacto o sea como que te bajas los pantalones y estás en escuclilla no se nota pero yo no soy muy exhibicionista tampoco yo no era hasta ahora que saco la teta bueno pero la pechuga es diferente o sea yo tengo amigas que montaban la pata así en el banquito y entonces yo le doy las trompas de falopio y le doy las echarle crema eso también en España muy normal allá no hay ningún tipo de pudo yo no yo no soy esa gente ahorita con la teta sí pero también me escudo en que este tamaño de teta esta proporción de teta no es mi teta esto es un tetero entonces realmente si alguien va por la calle me ve dando teta y dice ay le doy la teta gafo eso es un tetero y gran vaina las tetas hoy en día ya whatever pero mi cuñada era una ninja que ella sacaba la lola la teta le veías la teta sí pero tú nunca se la veías o sea eres como what's it up y estaba ahí Franco ahí chupando teta y tú no le veías nada yo no soy tan ágil a mí todo el mundo me ve la teta lo que sí soy ágil es con el estiramiento tetal o sea yo doy teta no sé qué hago pero yo doy teta porteando doy teta he dado teta en el carro a la mano de la silla y yo como así como encima chupo una teta sí es como elastigirl solo la teta la de los increíbles pero only aquí no 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 sí pero yo bueno yo toda la vida he envidiado demasiado el tema del baño y es verdad diste en el clavo el tema de hacer pipí así en cualquier lado lo he envidiado es demasiado yo te voy a decir una cosa y lo voy a contar aquí no sé si yo lo he contado por ahí es verdad que yo también soy muy hábil con el tema de hacer pipí yo he hecho pipí en un carro manejando yo te gano en un vaso marica manejando o sea no manejando me voy a orillar un segundo huevona esto quizás me multan por contar este cuento quizás me multan fue Venezuela nadie me va a multar en un semáforo maduro va a hablar con la Interpol en un semáforo yo me estaba haciendo pipí yo no llegaba yo no llegaba y yo tenía un vaso así porque tú sabes que en Caracas como que uno vive montado en el carro para siempre entonces yo tenía un no muevas el vaso que acuérdate estrategia estrategia yo tenía un vaso como decir esto creo que era desechable si no lo fue después de que lo usé de poceta pero yo puse el carro en bares allá vidrios ahumados no es como en España en España parecemos una pecera es como ilegal entonces allá si nadie me veía y yo con muy buena técnica baja de pantalones posicioné el vaso hice pipí vacié la vaina en la calle porque tenía más pipí o sea aguanté yo por qué estoy contando esto no sé mi amor aquí eso pasa mucho y entonces nada que no tengo quiero decir no tengo tanto que envidiarle a los hombres las habilidades las tengo lo que no es que es tan no es tan easy access eso es la cosa y es como raro también yo tengo mi cuento también es hardcore pero yo creo que yo sí lo he contado en Times Square el 31 en Nueva York no te dejan una vez que ya tú estás adentro salir a ir al baño y ahí tú tienes que estar desde las 2 de la tarde salido o sea eso es afuera sí pero todos los locales están cerrados y no hay baños públicos ok entonces tú y te ponían te ponen en unas cosas cercadas por temas de seguridad después del 9-11 entonces 9-11 ¿verdad? o sea que es un es un falso una falsa libertad en la plaza es una falsa libertad en la plaza entonces no lo sabía nadie ajá no yo creo yo creo que ya lo había contado pero tú actúa como que si fuera una novedad ah wow y entonces yo soy una chicharra yo en verdad soy senda chicharra y desde las 2 de la tarde hasta las 12 de la noche obviamente voy a tener en algún momento ganas de hacer pipí publicidad muchachos hay que hacerlo hay que hacerlo porque para que el podcast quede bello yo necesito gente bella que me ayude haciendo el trabajo así que tú que yo que no sé qué vamos a hablar de whiplash porque la mayoría de las personas piensan que ellos solo hacen redes sociales y no ellos a mí me han ayudado literalmente todo y lo mismo pueden hacer contigo hoy la tecnología es demasiado importante para lograr ventas porque hace que automatices tus procesos website carritos de compras perfil en Amazon son promociones en Facebook armar campañas de correo ellos lo hacen todo y te asesoran también como debe ser en todas las partes de este proceso te alivian ese trabajo para que tú puedas dedicarte a lo tuyo cada quien a lo que sabe si quieres tener una website increíble ingresa a whiplash.com y agenda una llamada con ellos la única agencia que practica lo que predica ok pero ahorita también les quiero hablar de mi gente bebe ya de Gravity porque las membresías en Gravity son para ti tu bebé que eres fotógrafo aquí podrás contar con acceso a la mayoría de espacios para que puedas crear tus producciones sesiones de fotografías videos y más ahora también quiero hablarles de Alejandro Trémola y su agencia Glam PR Media para mí Ale es un hombre de medios con muchísimos años de experiencia en revistas TV medios digitales y relaciones públicas él te va a conectar y le va a dar visibilidad a tu marca así que tienes que contactarlo él a mí me conectó con Raimundo y todo el mundo escríbele un DM a arroba Ale Trémola o métete en su página www.glamprmedia.com para más detalles todo está escrito en la cajita de información y también a Ori Marcano le tengo que agradecer porque ella se sumó a este barco para darle forma a mi proyecto Ori apaga fuegos de producción así que si necesitas a alguien que te resuelva la vida ella es la que es ahora sí bebés continuemos con deja el show no me acuerdo y lo dice sin sorprenderse sin sonreír ella tiene problemas para aguantarse la gana de hacer pipí y si se hace que se ría mucho se va a dejar ahí no que te haces pipí siempre que feo que feo y en el embarazo que tenía lo vejido así me hacía pipí todo el tiempo yo me hago mucho pipí pero no pero así como legalmente que me da verdad Oriana también no 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 te hacen mucho pipí ah pero yo hago de eso también lo que pasa es que es como que cuando me río me relajo y relajo todo el cuerpo bueno pero ya va y haces un chorrito o entero la cascada al niágara pipí pipí cuño queca pero que es eso pobre no 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 charco charco hago todo el pipí o sea todo el pipí que tengo pero es que ya después que salió el inicio ya para qué te entrega entregate pero yo creo que yo me dañé hubo un momento que era lo que iba a contar yo creo que yo hubo un momento en el que se me dañó lo de aguantar en una fiesta en Barbados hay una fiesta que no me acuerdo como se llama que es de barro y pintura entonces son unos camiones que van amarrados como con una cuerdita y tú vas como que entre las cuerditas así como tú en Times Square pero yo en Barbados entre unos camiones menos glamuroso y te van lanzando pintura y barro la vaina tú sucia por siempre pero por qué o sea o lanzame barro o lanzame pintura pintura y barro no tiene mucho sentido pintura sucia la vaina es volverte mierda o sea tú sí por qué y entonces los camiones o sea el motivo de los camiones no es como que hay los camiones es porque se va moviendo la fiesta va moviéndose como un carnaval como un caminar es burde pelabola eso de nada uno persiguiendo un camión para que te esté ensuciando hay un camión que te ensucia y detrás hay un camión con una barra entonces tú le vas dando la vaina te sirven el trago la música es un plancito un plancito si no rollo el plan te da ganas de hacer pipí que haces no te puedes salir para el monte no pero estás hedionda entonces una raya más para un trigger al principio no es fácil al principio te tienes que concentrar porque tú dices estoy caminando aquí una gente no no hazte pipí y yo creo que desde ahí pues yo entendí que mi cuerpo entendió que uno se puede hacer pipí encima y que no pasa nada y esas vainas hay que normalizarlas ¿cómo hace yo que si quiero tomar agua que no se me da la tenta? yo te doy yo te doy otra pantalla toma ahí estás toma ahí estás nadie vea nadie sale tome agua ahorita tranquila en libertad ya está las cortinas improvisadas de este Chucks están bien buenas bueno aquí también tenemos muchas anécdotas de número 2 ¿te ha pasado alguna vez que sin querer has estado a punto a punto de hacerte número 2? no sé sí mira Héctor todo el tiempo el archivo el archivo criminal un cuento Héctor puede Héctor participa yo ok Héctor es una persona de culo limpio o sea culo cifrino el bidet siempre bidet ah bidet chorrito bidet ok él tiene que ajuro ajuro bidet en nuestra casa reformamos los baños y mi única o sea lo único que yo dije fue haz lo que tú quieras ponen la ducha bien grande porque Héctor se tiene que bañar largo y bidet si no hay bidet no mira ni vengas entonces este nada él estábamos una vez él llegó de un viaje yo lo recibí con unas cheesecakes que hace una amiga mía que son para morirse a las 8 de la mañana llegaba el vuelo y a las 8 de la mañana nos comimos el cheesecake un rato más tarde puedes imaginar cómo nos cayó nos invitaron a una fiesta a un cumpleaños en un parque no hay baño y ese hombre empieza y no había baño y yo le digo vamos al pero así ¿sabes cuándo? retorcijón o sea chismo eso duele uno suda amarruña los deditos sí 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 y Héctor y él no se paraba y él estaba así como ay pobrecito eso es horrible eso es horrible no me duele mucho la barriga y entonces yo le digo pero vamos allá hay un monte ve para allá ajá acompáñame Héctor ¿qué es eso? vale claro acompáñame y entonces no yo necesito que tú me agarres o sea que me cantes la zona es verdad eso es importante y entonces yo agarré y me decía y no hay papel y yo entonces encontré una servilleta y le preparé un bidé o sea le llevé un termito le llevé un termito con manzanilla para también tener esas nalgas terzas ok y fuimos qué olas o sea obviamente ya es como que lo super hemos hablado mucho de esto y nos hemos reído mucho de esto tú si eres al cagueto pero fue un espacio cómico estábamos en un montecito y entonces él empezó a hacer su cosita te voy a contar los detalles no no por favor y empezó a hacer caso de una gente que venía caminando y Héctor no lo estaba viendo yo estaba muy lejos pero claro que es tres que vienen la gente total total y a mí solamente me da demasiada risa ver Héctor en una postura tan vulnerable entonces yo le mojaba la servilleta con el bidé ya va porque te quedaste ahí cerquita al lado al lado no te hagas pipí no te hagas pipí aquí hay equipos nosotros lo hacemos todos juntos no hacer pupú del lado no y era demasiado cómico todo no 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 Héctor estaba demasiado vulnerable aparte él se sienta full cómodo en esa ¿sabes cuando? como agachadito pero con los pies con los indiecitos como los indiecitos y él se sienta full cómodo así ajá ajá qué bola y era muy cómico todo el momento escúchame porque acabas de decir algo que yo no voy a pasar no voy a pasar desapercibido ustedes hacen todo juntos que la puerta no Héctor está diciendo que no 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 eso no pero bañarse sí yo lo acompaño a bañarse a bañarse no me importa el sueño de queca es que nos acompañemos mutuamente a eso ay mentira bebé mentira 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 difamador con toda la confianza del mundo yo no permito que mi esposa y perdóneme pues es una cosa que yo no puedo permitir que mi esposa se tire un rafucho al lado mío ah no eso no es machista nosotros ya hemos hablado de esto él dice que si es machista porque él sí él puede y yo no puedo entonces ah tú sí puedes sí él sí puede es que ella se ríe de todo no Héctor se río a la primera no 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 en mi casa en mi casa porque a Sasha la atacaron bastante por esto porque ella también lo dijo en una oportunidad ella dice y es verdad yo sí pienso que es así como que uno tiene que tratar de mantener lo más que pueda la imagen ajá que te provoque después de la persona algún mal pensamiento ¿sabes? yo no te digo que para siempre y si algún día pasa un accidente pasó un accidente a mi embarazada se me salió un pedito frente a Héctor el único en la vida ¿qué pasó? Héctor casi se muere salió corriendo no 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 está bien pero ahí está demasiado justificable era porque era porque yo estaba a mí en el embarazo tenía un dolor que era como una falsa asiática y me quedaba tiesa y yo estaba acostada así y entonces yo tengo si tengo un pedito tengo que ir al baño tirármelo porque no puedo en ningún lugar en mi casa porque no me dejan Héctor tampoco así ¿qué es eso? parece Hitler dictador no 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 y entonces yo me quería levantar para ir al baño y tenía ese dolor y estaba tiesa y yo no puedo no puedo y pra de la risa se me escapó entré en la risa a mí una vez que también sí creo que lo eché acá debajo de la sábana y yo me hice la loca y bueno Ernesto de repente hace así y frá no y entonces él me dice Daniela y yo ¿qué pasó? ya al día siguiente se asumió mi culpa pero en ese momento la dignidad hasta el final bueno yo creo que ya la teta está afuera yo quiero que se vea tu gordo porque es demasiado espectacular ya la teta está guardada ya la teta mira esa gorducha ella dice cosas mira esa la cucha mira esa pacucha di 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 no queca no seas a esas mamá eso es así como salude dígale algo no porque ella hace como un dinosaurio bueno pero pero en privado ella hace el show así en si lo dice si lo dice te premio con la otra te doy la de chocolate ya le dio la de mantecada ahorita le va a dar la de chocolate bueno esperemos que sí hable porque habla bien cómico ay que cuchi cuchi bueno ¿qué estamos diciendo? bueno yo sí opino que uno tiene que tratar de estirar la arruga y mantener ciertas cosas para uno eso de andar haciendo número dos con la puerta abierta no siento la necesidad yo nunca mira pero te encanta entrar te encanta entrar mientras que estás no me encanta y fumarte los peos de otra persona yo no entiendo eso no no a mí no me gusta cuando los peitos huele feo bueno a nadie le gustan queca pero bebé haz el show que tú haces porque a mí me da risa ah si puedo y te vas a tirar un peo no 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 me pasa las doy que 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 ¿Dónde está el bichito? ¿De el otro lado? Aquí ¿Dónde está? Ahí está Agrándese ¿Qué show tienes? El truco de la acrobaca ¿Cómo es el truco de la acrobaca? Ponte para acá Acércate No, no Haz el ruidito Si quieres Pero no te tires Y eso es para qué Voy a hacer río Qué marica Me da risa Menos mal que se casaron Momentos en los que Cómicos Me encanta que se casaron Y que son felices juntos Muchachos It's funny Pero No para que te hagas pipí Ok Mira, vamos a chusear juntas Ok Esto fue una gran idea de Luisana Entonces aquí va Verdades que nadie acepta Esto básicamente Me tiene Vamos a debatir sobre estos temas Y chuseamos juntas tú y yo Ok Hacerse pipí en la ducha Contacto Hacer No, pero claro que sí Hay que hacer pipí en la ducha Hacer pipí en la ducha Hay gente que hace pipí en la ducha Y hay gente que no dice la verdad Y está Héctor Que realmente no hace pipí en la ducha Claro que tiene Mira, yo les voy a explicar algo Mi ginecóloga Me dijo En una oportunidad Porque también tengo problemas De hacer pipí Que me aguanto mucho Las ganas de hacer pipí Siempre tenía infecciones Cuando era chiquita Me decía Haga pipí en la ducha Porque ahí usted bota todo Y después tú te vas a echar champú Y igual el champú Ra, ra, ru, ru Ahora si estás con otra persona En la cara de Héctor No hay una cámara En la cara de Héctor ¿Por qué? Porque es inaceptable Es inaceptable ese pipí Estás tú loco, chico Bueno, pero que tengas tu ducha Tú sola y que nadie se meta ahí ¿Sara que no? Pero el champú Pero después el champú Limpia esa vaina Mira, yo me quería hacer poco Ay, Kika Pero no le digas nada Hazle pipí Hasta cuando estás bañando con él Yo hago pipí siempre en la ducha Es prender el agua Y... Además estás pensando En el medio ambiente No estás bajando una poceta Por hacer pipí en la ducha No, no, no Esos son los varones Los varones Las niñas sí ¿Ustedes también? Lu y Oriana Hacen pipí en la ducha No, los varones también lo hacen Pero yo no, pues Te quiero ver Calla, yo tampoco No, sí Sí, así es bien Ahí está Verdad es que no admiten Héctor Que no hace pipí en la ducha Bueno La siguiente Contacto mata currículum Eh... Sí, claro Sí, ¿verdad? Sí Uno puede estudiar todo Lo que te dé la gana Lamentablemente sí Sí, ¿no? No debería Pero es así Es así, Alana Es la vía que te viene No, y porque también En... Yo creo que La gente también miente en el currículum ¿No? También Pero creo que siempre un contacto Te va... Hoy estaba hablando de eso En Univisión Que en la televisión En los medios de comunicación Hay gente que llega muy, muy lejos Porque siempre tienes a alguien Que te está empujando Como la de Dios Claro Que quizás hay otra persona Diez veces más talentosa Pero si tienes a la gente correcta Detrás de ti Eso es lo que Y vas a llegar más lejos 100%, 100% contacto Sí Como tú que tienes todos esos contactos Y por eso eres tan famosa Yo puro contacto Yo lo sé Que yo soy la más famosa Exacto Eso es así Que la cerveza sabe bien Tú me estás diciendo cosas Que yo te... O sea... Verdad es que Que la cerveza sabe mal Entonces Verdad es que nadie acepta La cerveza sabe horrible Ok, gracias a Dios Y la cerveza es un gusto adquirido Y la cerveza es como el sushi Yo no lo he adquirido Y no lo quiero adquirir Que tú la primera vez Después Y después ¿No? Y después Bueno Y después te encanta La cerveza sabe horrible Pero A mí mismo Ahí hay algo de la cerveza Que me gusta Que es el momento cerveza No sé cómo es la cerveza Aquí en Estados Unidos Cuesta 8 dólares Eso es horrible En España cuesta un euro Una caña Y eso es una fantasía Porque además te ponen Unas papitas para picar Entonces el momento Terraza, cerveza, solecito No sé qué Es lo máximo Claro, claro, claro Aunque la cerveza no sepa rico Si la cerveza está muy fría No sabe tanto cerveza Pero la cerveza como cerveza Y igual el café No me importa lo que vaya a decir la gente El café sabe a agua sucia Y yo sé que tú vas a decir que no Porque tienes Habemos café Y me vale a bola Tú habemos café Sabe mal El café es Asqueroso Demasiado divino Huele más rico de lo que sabe Estoy de acuerdo Y yo me lo tomo negro y sin azúcar ¿Sin azúcar? Sí ¿Sabes qué? El otro día Era el plomero O sea Alguien que vino a hacer un trabajo en la casa Él me dice Tú no eres señora Tú tomas café Sin leche Y sin azúcar Y yo No, asco Me vomito Me dice Bueno, uno señora Cuando toma café Entonces usted Ya Ya te entregaste Doña Café negro y sin azúcar Y el descafeinado No me gusta Pero el descafeinado No sabe de nada diferente Sí, sabe descafeinado Sí El descafeinado Me lo puedo tomar con leche Y así como un taterito Y como más Pero negro sin azúcar Es muy cosquilluda esta gorra Ok El sexo y el dinero es importante Una verdad que nadie admite Pero ¿Tú qué opinas? Creo que O sea Hay demasiadas cosas Demasiadas más importantes Más que el dinero Y que el sexo Like El amor No, bueno Pero Dios Pero ok Eso obviamente es importante Pero esto también es importante Y la gente le quita Demasiada importancia Sí, y la gente O sea, vivimos en un mundo Donde el dinero Se usa para todo Claro Y el sexo Es una parte importante De la relación Pero Creo que Si falla el sexo Hay demasiados otros pilares Demasiado más importantes Que el sexo Y si falla el dinero Creo que hay demasiadas otras cosas Más importantes que el dinero Me encanta Con lo cual Sí son importantes Pero No es prioridad Yo sí creo que Sí son bastante importantes Porque amor con dinero Es una cantante Es como un gato Es cantante Es para Hacer pavarote Cuando sea grande Es imposible Es imposible Tener una conversación Normal Cuando hay un bebé Es imposible Me está con ella No, estás loca Déjamela aquí O sea Si tú te cansaste Sí No Está bueno Está bien No, bueno Los brazos Cuando te crezca la gorda Hablamos Ahí hablamos Ok El dinero da la felicidad ¿No? Sí da la tranquilidad No, Chama Yo tengo una relación Con el dinero muy Pero la tranquilidad Sí la da Y la tranquilidad Sí te permite ser más feliz No No estoy de acuerdo Es que yo tengo Yo soy muy desprendida Con el dinero O sea Me parece que como entra Sale Me parece que es para lo que es Me encantan las cosas Que se hacen con dinero Sí Me encanta viajar Y para eso necesito dinero Sí Pero a mí no me agobia El dinero O sea No es una cosa Que me genere Ansiedad Creo que Alana No está de acuerdo contigo ¿Quieres? No sé Héctor, ¿qué opinas tú? ¿Cómo es mi relación Con el dinero? No, pero o sea Entiendo Pero en general En el mundo Porque claro Piensa tú Tú gracias a Dios Siempre has tenido Gracias a Dios Para pagar la renta O para pagar tu mortgage Pero también he pasado Momentos heavy En los que he tenido 20 euros en la cuenta Los he pasado Dedicándome ya Al tema de las redes O sea Cuando no estaba Monetizando tanto Empezando Y de decir Esto es real Y creo que nunca lo he dicho Así como públicamente tampoco Pero de comer En restaurantes Que me invitaban a comer Todos los días de la semana Porque yo no tenía Pase de mercado Y aún en ese momento Si el dinero me generaba Estrés de decir Necesito dinero Para pagar el alquiler Pero el dinero No sé Mágicamente llegaba Entonces El dinero es para lo que es El dinero es para lo que es Pero bueno Yo tampoco creo Que da la felicidad Pero sí da la tranquilidad Así que hay en este país Y es que los billets Y no hay en este país Este país Este país es otra liga Este país sí O sea Todo cuesta Bueno ok Que todos queremos OnlyFans Pero somos muy cobarde Soy el mejor Sí Y si me dices que es mentira Más nunca soy tu amiga O sea OnlyFans va a mostrar los pies Este O sea Que quisieras tener un OnlyFans Que no nos atrevemos Pero que es una verdad Pero de OnlyFans ¿Qué hay aparte de la gente Que se desnuda? Lo que te digo La gente hace Es como un Patreon La gente ahí vende contenido Lo que le dé la gana O sea Yo voy a hacer un OnlyFans Para poner fotos de Alana De Alana Y no pongo nada en Instagram Claro De modo de negocio Porque hay mucha gente Que quiere ver a mi hija Que es muy linda Ahí verdad Ahí está Pero como hay gente tan rara En esa red social No sé si quiero meter a mi hija Ahí entiendes Claro Pero para que ven con Alana Bueno no sé Si no No hagas eso Los niños de verdad Cada vez hay que sacarlos Menos y menos de las redes Por lo que estamos pensando Bueno Lo dice mientras tiene Alana en el podcast No Pero aquí esta gente es bella Esta gente es buena Y no Sabes que la edad Cuando son como 5 o 6 años Que ponen a las niñitas Las graban haciendo gimnasia Y cosas así Ahí es que la cosa Se pone cochambrosa Entonces Eso sí que no Hay que ser como muy cuidadoso Hay mucho loco allá afuera Y hablando de Sasha otra vez Sasha una vez me dijo Que cuando la gente famosa Ella por ejemplo Que escondió un poquito Abril Ajá La gente igualito Le daba más morbo Y quería ver más Abril Ajá Entonces Ella dice que era hasta peor para ella Entonces ¿Me entiendes? Como que los papás Tienen que decir Cada quien que hacer Pero las dos cosas Cada quien Ok Yo honestamente muestro a Lana Porque yo no tengo Instagram privado O sea yo no tengo Instagram personal Entonces ¿Por dónde le van a ver la familia Si yo no uso Whatsapp? Bueno yo le abrí una cuenta A mis sobrinos así Y es una cuenta Que nada más lo tiene la familia Te lanzo ese dato así Para si usted lo quiere hacer Lo parece que es más trabajo Y más ladilla Es más ladilla Es más ladilla Sí, sí, sí La community manager Sí, sí, sí Es más ladilla Pero le adelantas el trabajo a Lana Si después ella también se quiere dedicar a lo mismo ¿La vas a dejar hacer social media? ¿Y eso? Más grande O sea más grande No chiquita No creo Eso es lo que digo ahorita No sé No después Mamá O sea quiero hacer un TikTok No Odio full TikTok Odio full TikTok No pero TikTok tiene cosas cool Sí pero a mí no me salen El algoritmo me odio Y solamente me muestra gente de 15 años Como obsesionada con el cuerpo Pero dale like a lo que le tienes que dar like Porque si solamente me sale la Métete en mi perfil Y dame like a mí No mentira No pero ¿Tú tienes cosas divertidas en TikTok? O sea no le he puesto tanto cariño Como uno debería Pero sí Yo le he hecho mi corazoncito Una vez al mes Yo no Yo tengo mi TikTok Ahí agarrando polvo Agarrando Está bien No importa Ya le tendremos cariño Miren vamos a seguir esta conversación En Patreon muchachos Los quiero Yo les voy a dejar la cuenta De que acá abajo En la cajita de información Para que la sigan Para que se vean a reír por allá Para que vean más cosas de Alana De cómo crece Alana Porque ella nos dijo Que va a compartir Su vida con nosotros Hasta que le habla Le abre el olipa Hasta ahí Así que apúrense No un Patreon le puedo abrir Todavía pongo videos de ella Exacto Exacto Quieres ver Exacto Ese puede ser el Patreon de Alana Entonces quieres ver más contenido Quieres ver la continuación De este video Sígueme en el OnlyFans de Alana En el Patreon A Patreon El Patreon es mejor Sí porque OnlyFans Esa asociación Sí, sí, sí Ok Los quiero Nos vemos en Patreon Gente Y a los demás Nos vemos el jueves que viene Adiós Y a los demás Chau